www.cadereyta.com 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 Buenas tardes Cuando las tengas, mejor las pasen Estamos en Cadereyta, Nuevo León Estamos en Cadereyta, Nuevo León Vamos a A cargar Allá para la La franja polvorienta Llegó hoy sábado 9 de mayo 2020 Te estoy esperando que anden al puro Ya se la saben Ahí los cordiales A todos los caben de ustedes Todos mis suscriptores Y toda la bandota Y pues ahí van los saludos pendientes Para Para Héctor López El chamoquillo Y para su papá El chamoco De Guanguito, Michoacán Para la Manuela Ya de Guaymas De Guaymas, Sonora Y toda la banda que ande correndo Por aquel rumbo del Pacífico Para el chico de la calle Mi compa, el chico de la calle También con el saludo Para mi compa, el chacho C También con el saludo Para mi compa, el Jimmy De Purondiro, Michoacán Para mi compi Adán Lesma Salinas En Querétaro Para mi compa, Pedro Herrera Desde Juan de Río Querétaro También Para mi compi Diego 92 Ahí en Parras, Pabuela Para mi compadre Humberto Ramos Márquez Es la escala Para mi compadre El navegante del sur De Iguala Guerrero Y familia Y pues así es onda Ayer viernes no hubo nada No hubo nada Este Ahorita vamos a cargar Aquí en las escobas Aquí en Cadereyta Allá para la franja Polvorienta Y aquí venimos Por el libramiento Cadereyta Allende Así como vamos Es rumbo al sur Este del libramiento Vaya en tronca A la carretera nacional Ahí en la Ciudad Allende Nuevo León Ah, también saludos Para el pollo Para el pollo de Allende Siempre se me olvidan Sus saludos Y pues así es onda Todo me faltan Más los saludos Y no me se monte la risa Aguantan la risa Y Ya se va armando No me se va armando A las 1.25 de la tarde Le traigo una pincho unada Y ganas yo una caguama también Quien sabe cuando me ha terminado esta mamá de la cuarentena Pero según Según un combo no agraviando Que ahí donde él vive en Gringolandia Según que ahí donde él vive Ya está volviendo a la normalidad La vida cotidiana, quien sabe si sea cierto Pero pues ojalá Ojalá que sí Aquí le vamos a dar la derecha Y ya está volviendo a la derecha Esto de cadereita Me acuerdo que aquí anduve hace años Anduve pidiendo jale en las pipas Pero no, no se armó En el 2011 Ah, pues antes de irme a Canadá Antes de irme a Canadá Aquí anduve Le di vuelta aquí a todo el pinche rancho Y no, no No encontré jale Y es que según ahí Necesitas estar bien Tener un padrino Para entrar a esos jales de las pipas Y pues bueno Hoy no más Aquí hay unas viajas bien buenas Y ya está aquí en cadereita Este es el saltaco de ojo banda Pues bueno banda Aquí los dejo Echenle ganas Cuídense Ahí luego le seguimos ¡Gracias!